¿Qué es un caso de éxito? Entonces, bueno, la agenda es simplemente dos puntos. En principio me gustaría hacer una pequeña introducción sobre qué es ITIL, fundamentalmente el objetivo de ITIL, las publicaciones en que consiste actualmente la versión actual, el cambio de enfoque, sobre todo las versiones iniciales a la última versión, las diferencias, sobre todo aspectos más relevantes, y un poquito cuál es la comparativa de ITIL version 2 versus ISO 20000, que en este cliente en concreto ha sido nuestra apuesta o intentar ayudarle en la consecución de este objetivo. Y luego el caso de éxito más en concreto, pues cuál fue en concreto nuestra propuesta, qué herramientas hemos utilizado, podríamos haber utilizado otras, pero estimamos que estas han servido y de hecho están funcionando. Qué función y qué procesos cubrimos con estas herramientas y cuál ha sido un poco la parte de integración que es quizá lo técnicamente con más cuerpo o quizá más denso. Entonces, lo primero es una simple slide donde lo que intento reflejar de una forma muy gráfica es que el objetivo de ITIL, el último objetivo, el objetivo más importante es actuar de alguna manera de pegamento o de alinear de manera importante las necesidades del negocio con la tecnología. Esta es un poco la idea que ronda detrás de todo esto y que quizá es lo que anima a hacer este tipo de implantaciones no solo en el ámbito organizativo, en los clientes o en las compañías en las cuales intentamos mejorar sus procesos, aparte de que ellos se organizen internalmente todas sus operaciones en base a procesos, sino también con herramientas. Así un poco el objetivo es alinear el negocio con la tecnología. Esta es la idea que lleva detrás ITIL desde su versión 1 hasta su versión 3 y es en todo momento donde nos tenemos que mover o es la apuesta de valor. Ese es el objetivo, pero realmente ITIL lo que significa es Information Technology Infrastructure Library y aquí os he puesto en una slide sencilla los cinco libros de la publicación de la versión 3. La versión 3 es más compleja y aporta conceptos que no ha aportado ni la versión 1 ni la versión 2. Lo veremos ahora en esta primera parte de introducción de lo que es ITIL y para qué sirve y en qué se basa este caso de éxito, pero realmente son cinco publicaciones desde la parte más de negocio que aporta o que garantiza el retorno de la inversión y entrega de valor a los clientes, como es la estrategia de servicio, el diseño de servicio, la parte más cerca de las operaciones, como es transición del servicio, operación del servicio y luego lo que envuelve todo esto que es la mejora continua del servicio. Pero en cualquier caso solo son publicaciones. En concreto, por qué estamos hablando tanto de ITIL y qué aporta esto no tanto desde el punto de vista del proveedor a nuestros clientes, sino desde el punto de vista de las operaciones. Os he puesto ahí en el marco de la izquierda un resumen muy concreto de realmente cuál ha sido el enfoque y la evolución de ITIL desde la versión 1 hasta la versión 3 actual, teniendo en cuenta que principalmente la versión 1, su punto de partida era mejores prácticas en operaciones y el concepto fundamental en el cual funcionaba era con las funciones. Este concepto está totalmente superado y prácticamente a día de hoy casi todas las organizaciones tienen algo o parte de su organización está estructurada en base de ITIL y las herramientas que funcionan ya funcionan con la versión 2. La versión 2, ¿qué supuso de cambio con respecto a la versión 1? Pues que su punto de partida ya es un código de buenas prácticas en las operaciones, no solamente unas mejores prácticas. Y está estructurada en todo momento en base a procesos. En concreto son 10 procesos y una función. Lo veremos más adelante cuáles son estos procesos y cuál es esta función y qué cubren en cuanto a las buenas prácticas, en cuanto a un código de buenas prácticas de las operaciones de una organización, operaciones en el mundo TI, entiendo. Y luego la versión 3 es bastante diferente de la versión 2 y la versión 1. salió en 2007 y la diferencia fundamental con respecto al punto de partida de la versión 1 y de la versión 2 es que provee o entrega gobierno IT. Esto quiere decir que nos permite medir la entrega de valor a los clientes y medir el retorno de la inversión, cosa que en la versión 2 y en la versión 1 era prácticamente imposible. Había que recurrir a otros conceptos como puede ser COVID, etc. ¿Esto cómo lo hace? Pues lo hace realmente con el círculo virtuoso este que os he puesto en el marco de la izquierda. Realmente es y considera un servicio en su totalidad como el ciclo de vida. Desde las partes de estrategia y diseño más relacionadas con el negocio y con la entrega de valor y las partes más operacionales como es la transición, la operación y envolviendo en todo momento el círculo, la mejora continua que tiene que ver más con el retorno de la inversión. Son 20 procesos y 4 funciones. Lo he puesto aquí en concreto para que tengáis una foto, una perspectiva global de qué es lo que pretende ITIL, cuál es su objetivo, realmente qué publicaciones hay a día de hoy en la última versión, pero cuál es su evolución y evidentemente esto seguirá evolucionando. En concreto en este cliente veremos más adelante en la segunda parte que nos hemos focalizado con las herramientas en intentar cubrir la mayor parte posible de procesos de la versión 2, que es la versión con la que hemos empezado a trabajar. Evidentemente iremos evolucionando hacia la versión 3, pero de momento el punto de partida es este. En esta slide os he puesto de alguna manera esto último que hemos comentado, de qué diferencias hay con la versión 2 y la versión 3, siendo la versión 2 la que tiene una base de implantación mayor en la mayoría de clientes y organizaciones, y la diferencia fundamental es que la versión 2 es un código de buenas prácticas en cuanto a las operaciones de la IT de una compañía, pero la versión 3 provee del ciclo de vida de todo un servicio, desde su estrategia y diseño hasta su entrega y puesta en producción. Eso permite que una organización madure y que en todo momento funcione en base a la mejora continua de sus procesos. De alguna manera aquí os he puesto los puntos más importantes porque me parece relevante y creo que estando ya en la versión 3 desde 2007 en activo, creo que es importante conocer qué diferencias hay con la versión 2, que es la que tiene una base de implantación mayor. En concreto, este cliente tenía y tiene en mente todo lo que hemos visto de la parte de ITIL, pero de alguna manera su objetivo a medio o a largo plazo es obtener alguna certificación que a ellos les aporte valor. Y en este caso concreto, y en el resto de casos, la única norma certificable que a día de hoy certifica, y valga si la redundancia, las buenas prácticas de ITIL, en concreto la versión 2, es la ISO 20000. Aquí os he puesto una slide que es bastante gráfica, pero yo creo que se ve bien, y que intenta mapear los diferentes procesos de ITIL versión 2, que es la versión de ITIL con la que hemos intentado realizar este caso de éxito con este cliente, con los procesos de la norma certificable de la ISO 20000, que incluye 5 más. En concreto, la parte de Service Delivery, que es el libro que todo el mundo conoce como entrega de servicio, es lo que está más cerca del negocio, más cerca de la estrategia y del diseño, incluye los procesos clásicos de gestión de continuidad, gestión de disponibilidad, gestión de capacidad, gestión de niveles de servicio y gestión financiera. Y la parte más operacional es el soporte al servicio, que incluye la transición y la operación, y que son estos 5 procesos, ya que la oficina de servicio, que aquí aparece como centro de servicio, no es un proceso, es una función, pero está dentro de los procesos y funciones de ITIL versión 2. En concreto, esto puede sonar demasiada metodología, pero ahora veremos que tiene una aplicación real. Y si me gustaría que tuvierais claro que ITIL, tanto la versión 1 como la versión 2, que es la que tiene mayor implantación, es un punto de partida de unas buenas prácticas, es decir, trabaja en base a máximos, pero la ISO 20000 es una norma, y es una norma certificable, con lo cual no trabaja en base a máximos, trabaja en base a mínimos, a mínimos que hay que cubrir. Esa es la diferencia fundamental del enfoque entre ITIL, que es algo que es un conjunto de buenas prácticas, y la ISO 20000, que es una norma certificable. Y las compañías se pueden certificar, igual que se certifican en la ISO 90000 y en la ISO 140000. Y la diferencia fundamental entre ISO 20000 e ITIL versión 2, que es en la cual se fundamenta y mapea la mayoría de los procesos y funciones, es que en la evolución de ITIL, la ISO 20000 salió en 2005, la ITIL versión 3 en 2007, pero la ISO 20000 ya enfocaba o daba algunos aspectos muy importantes que son céntricos en la implantación o en la metodología, o en los aspectos que considera ITIL versión 3 como parte de su core. Y de alguna manera había un proceso que lo he puesto señalado en la parte de la izquierda, que es nuevos servicios. Pongo ITIL versión 3, ciclo de vida de un servicio, gobierno IT. Realmente era un único proceso, pero ya empezaba a considerar no solo la parte operacional de todos los procesos ITIL versión 2, sino la estrategia, el diseño, la entrega de valor y el retorno de la inversión de implementar este tipo de normas. Entonces, la ISO 20000 salió a matacaballo o entre medias, entre ITIL versión 2 y ITIL versión 3, y de alguna manera ya dejaba enfocar por donde irían los puntos a tratar o el core de ITIL versión 3. Y por eso lo he puesto, porque creo que es relevante para saber en qué nos estamos moviendo, teniendo en cuenta que en todo momento estamos considerando o estamos intentando, en base a estos enfoques, mejorar las operaciones IT de una compañía, sea la que sea y sea el volumen que sea. No sé si tenéis dudas, si no paso al caso de SITO. Esto solamente era una introducción de ITIL, seguro que hay gente que sabe ITIL muchísimo más que yo, no soy un experto, simplemente lo utilizo en mi día a día y creo que es fundamental para mejorar las operaciones, como acabo de decir. En el caso en concreto de este cliente, que es un centro de la Administración Pública Local de Madrid, la propuesta nuestra fue esta. He puesto una pequeña slide con una frase que creo que refleja realmente lo que queríamos hacer en este cliente. Nosotros en este cliente veníamos prestando un servicio gestionado de soporte y administración de sistemas, incluyendo servidores, almacenamiento, backup, productos, etcétera, desde hace ya unos cuantos años. Y en la última parte, sobre todo en el ejercicio 2009, a finales, se acordó con el cliente desarrollar un proyecto adicional a este servicio gestionado, en la cual, en base a la implantación e integración de diferentes herramientas, evidentemente, open source, podíamos garantizar o de alguna manera velar por la calidad de ese servicio que estábamos prestando y de alguna manera colaborar a medio y a largo plazo en la obtención de la certificación de la ISO 20000. Ese fue nuestro target, nuestro objetivo y el propósito de esta propuesta. El cliente aceptó y empezamos a funcionar al margen del servicio que ya veníamos prestando de atrás hace ya unos cuantos años. Y realmente esto es en lo que se basa toda la presentación. ¿Podríamos haber cogido otras herramientas? Sí, pero en concreto hemos cogido estas que ahora veremos. Si no hay dudas, continúo. Sí, dejamos para el final. Dejamos para el final. En cuanto a las herramientas, pues aquí creo que esta slide es bastante gráfica. Tampoco quiero incidir en demasiados aspectos técnicos, pero sí me gustaría que quedara más o menos claro qué herramientas hemos escogido para poder hacer esto. ¿Podríamos haber escogido otras? Sí. ¿En otros clientes lo hacemos con otras? Sí. Pero en este lo hicimos con estas y lo hemos trabajado así, está funcionando y nos ha dado éxito. Entonces, bueno, puede ser reproducible para otros clientes, evidentemente, y se puede transformar o adaptar o paquetizar esta solución, ya sea en un appliance virtual, en un appliance físico, en lo que queramos. Pero el caso de éxito es este. En concreto, la herramienta que utilizamos para monitorizar todos esos servidores, todas esas cabines de almacenamiento, esos productos, pues en concreto fue en Agios. La versión 3 y tiene un repositorio que, como vosotros conoceréis, es MySQL. Eso en cuanto a la parte de monitorización. En cuanto a la parte de gestión de incidencia, gestión de peticiones y gestión de niveles de servicio, escogimos OTRS, que es una herramienta open source, que es Open Source Ticket Request System. Podría haber sido otra, podía haber sido RT, Jira, no sé, hay muchas, pero en concreto nos pareció que esta se adaptaba bien a este servicio, no a un catálogo de servicios, sino a un único servicio que veníamos prestando. Lo más complejo, donde tuvimos más escollos o quizá más dificultad, fue la integración de Nagios con OTRS y viceversa, porque la integración de Nagios con MediaWiki como soporte documental de aquellas alarmas o ventos que se gestionan a través de Nagios no costó demasiado. Entonces, bueno, de alguna manera, lo que está en la parte que no está sombreada es lo que está dando servicio y es lo que está en producción en este cliente y lo que está en la parte derecha sería lo que queda por evolucionarlo. ¿Dónde queremos llegar? Queremos llegar a implantar una herramienta que permita apoyarnos en el proceso de gestión de informes de la ISO 20000 y en el proceso de ETIL version 2 de disponibilidad de servicio y queremos montar también una CMDB, que en concreto puede ser la One CMDB, o podía ser otra, disculpadme. Pero esto que está sombreado todavía no lo tenemos en marcha, pero sí está en el roadmap de este caso de éxito y sí lo vamos a hacer, pero todavía no está. Realmente luego habría que integrar estas nuevas herramientas que queremos implementar en este proyecto para conseguir, de alguna manera, cubrir el mayor número de procesos, tanto de ETIL como de la ISO 20000, para en base a herramientas poder obtener de una manera sencilla la certificación, pero en concreto y en particular no es suficiente con esto para obtener la certificación de la ISO 20000. O sea, hay que estructurar toda la organización de una compañía para que funcione y trabaje en modo a procesos, ¿vale? Aparte de que luego tengan las herramientas que cubran esos procesos. O sea, no es suficiente, ¿vale? Pero de alguna manera, si tienes las herramientas, algo tienes más para luego poder estructurarte tú. En concreto, aquí os he puesto una nota abajo, porque realmente la integración de Nagios con MediaWiki y la funcionalidad que pretendemos cubrir y que cubrimos es que cuando se produce un evento, una alerta en Nagios, a través de un link sencillo de cualquier componente estructurado de la MediaWiki, pues se puede realizar o documentar la solución de ese suceso, ¿vale? Y esa integración no fue demasiado compleja, ¿vale? De hecho, en la siguiente, en la parte final de la presentación, donde más o menos explico y se puede ver la integración de Nagios con OTRS, no aparece la integración con MediaWiki porque es prácticamente muy sencilla y no es compleja. Avanzo porque realmente de las herramientas que a día de hoy están funcionando y están en activo en este cliente, donde propusimos este caso de éxito que estamos trabajando en él, ¿qué funciones y procesos intentamos cubrir o cubrimos con estas herramientas? En principio, solo son dos herramientas, cada una con su repositorio MySQL, pero nos permite cubrir un abanico importante de procesos, no todos, ¿vale? Esto es un proyecto que tiene su duración e intentamos en la medida posible cubrirlos todos, pero algunos con herramientas todavía que no hemos implementado no podemos cubrir. En concreto, con OTRS, al tener un único servicio, no necesitamos segregar un catálogo de servicios, pues de alguna manera especificamos dentro de cada ámbito de actuación del cliente un catálogo de incidencias y un catálogo de peticiones. Ese catálogo de incidencias y ese catálogo de peticiones, en cualquiera de los ámbitos de trabajo de esta organización o de este cliente, nos permite gobernarlos bajo tres niveles de servicio. En este caso concreto son tres, pero puede ser uno, dos, cinco, no sé, los niveles de servicio que requiera el servicio que estamos prestando, pero que podrían prestar otros, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos el catálogo de incidencias y el catálogo de peticiones. ¿Esto qué nos permite o qué nos facilita o qué cubre? Pues permite cubrir la función que no proceso, y por eso pongo un asterisco de oficina de servicio, porque tenemos un sistema de ventanilla única o un single point of contact, que dicen los ingleses, en cuanto a atención primaria de todas las incidencias y todas las peticiones. Cubrimos, evidentemente, el proceso de gestión de incidencias y de gestión de peticiones con OTRS, con estas características que hemos visto. Cubrimos el proceso de entregas. ¿Qué se entiende por entregas? En este caso, no cubrimos completamente el proceso de entregas, pero es una parte muy importante, que son los pases a producción de todos aquellos desarrollos que sean autorizados y planificados en su conveniente comité de cambios, que es uno de los procesos o de las funciones que tiene que ver con la parte organizativa y no con la tecnología o con las herramientas que soportan, ITIL o la ISO 20000. Las entregas las gestionamos dentro de OTRS como peticiones, pero se pueden diferenciar y, de hecho, se diferencian de las órdenes de trabajo o de las peticiones de servicio habituales. Pero sí permite gestionar la gestión de entregas en cuanto a pases de producción de nuevas versiones, nuevas releases o nuevas aplicaciones. Y, evidentemente, como tenemos tanto el catálogo de incidencias como el catálogo de peticiones, incluyendo allí las entregas de los pases nuevos a producción, podemos gestionar en todo momento de forma periódica los niveles de servicio, es decir, gestionar qué niveles de servicio, tanto en volumetría de los diferentes indicadores que pactamos con el cliente, como de tiempos de atención y tiempos de resolución de todo esto o del servicio que estamos prestando o de otros servicios que se pueden integrar. Entonces, de alguna manera estamos cubriendo este abanico de funciones y procesos que os pongo en la primera parte. Y luego, con Nagios, ¿qué cubrimos? Pues con Nagios monitorizamos los productos, las bases de datos, los sistemas, las caminas de almacenamiento, los rutos y componentes de la infraestructura y, de alguna manera, nos permite cubrir tanto la gestión de la disponibilidad con los conectores o los plugins de Nagios como la gestión de la capacidad con los agentes de Nagios. Entonces, bueno, cubrimos una serie de procesos y una función, no todos, pero de alguna manera ayudamos al cliente con estas herramientas que, como bien digo, podían ser otras y con un bajo retorno de la inversión y con una entrega de valor importante para este cliente a cubrir estos procesos. No sé si se ve claro más o menos. Este es el core de la presentación. Realmente, no sé cómo se echa para atrás. Realmente, las herramientas que decidimos, que podrían ser otras, pero que estas nos encajaron y que hemos sido capaces de integrarlas y los procesos y la función que cubrimos con estas herramientas. Queda pendiente implementar Jasper Report como herramienta de gestión de informes y de gestión de niveles de servicio y OneCMDB o otra, OneCMDB o OneCMDB, en cuanto a la gestión de la configuración. Pero a día de hoy, lo que tenemos funcionando es esto. ¿Puedo poner el ejemplo de indicadores? No lo he puesto, pero los indicadores clásicos que nosotros utilizamos en volumetría son incidencias, peticiones, llamadas a guardia, intervenciones o mantenimiento realizados y eso en cuanto a volumetría y luego, en el caso concreto de los niveles de servicio, si solo aplican a las incidencias, tiempos de atención, tiempos de resolución en cuanto a porcentaje de cumplimiento. El día de hoy es eso lo que cubrimos. ¿Para cada uno de los servicios que prestáis? Sí, en concreto esto es un servicio. Si fuera un catálogo de servicio, había que personalizar todo eso para todos los servicios dentro de ese catálogo. Pero en concreto este es un único servicio. Por eso no es tan compleja la integración, ni el proyecto, ni echarlo a andar, ni evolucionarlo. Si fueran muchos servicios, habría que hacer una consultoria inicial, habría que hacer bastante trabajo de definición para luego ver que la implementación fuera exitosa. Si no, sería difícil. Por eso es un caso de éxito concreto, pero bueno, yo creo que sirve y que de alguna manera a este cliente con un coste muy bajo le ha permitido cubrir una serie de procesos que no tenía y que realmente eso es para nosotros una entrega de valor al cliente, evidentemente. Y luego, en la parte más... Vamos rápido. En la parte de integración no he querido meterme demasiado en aspectos técnicos, NAGIOs, entiendo que todo el mundo más o menos conoce la herramienta, cómo se puede personalizar, customizar. En el caso de OTRS, prácticamente todos los desarrollos que sean esos son en PERL y de alguna manera esta slide refleja esta integración. Entonces, voy muy deprisa, pero es sencillo. Además, las flechas guían un poco lo que quiero contar. Al producirse una alarma en NAGIOs, del tipo que sea, en OTRS entra una incidencia y se abre con el estado PROLEM, que es la primera pantalla que aparece justo en la parte superior. Al atenderla por parte de un usuario, el que sea, que también se puede categorizar y se puede personalizar, incluso OTRS se puede integrar con un director activo, con un LDA, con un repositor de este tipo, que no lo hemos hecho, que en este caso concreto no lo hemos hecho, pero lo estamos haciendo. OTRS cambia su estado a un known image y posteriormente en NAGIOs aparecerá la alerta como reconocida y abajo, en la parte inferior, dentro de los comentarios, nos permitirá el ticket que ha generado OTRS por esta incidencia en concreto. Esta es la integración. Si se añadieran más campos o más comentarios al ticket dentro de OTRS, que es nuestro sistema de gestión de incidencias y peticiones, pues aparecerán reflejados en NAGIOs como una especie de bitácora o de histórico. Con lo cual, la interrelación es fuerte entre NAGIOs y en OTRS. Esto es quizá lo que más nos ha costado, pero finalmente lo hemos conseguido. Y ya para finalizar, que queda poco tiempo, pues de alguna manera os he puesto el flujo o el workflow de este proceso de integración entre NAGIOs y OTRS y OTRS, que es bidireccional. Tanto NAGIOs provee en cuanto sucede un suceso y existen las alarmas y los eventos que alimentan las incidencias de OTRS, como viceversa. Es decir, una vez resuelto el origen de la alarma en NAGIOs, éste enviará un recobre y a OTRS y la incidencia, evidentemente, se cerrará. Pero queda reflejada y se puede analizar el nivel de servicio prestado en esa incidencia dentro de OTRS. Entonces, de alguna manera, es cierto que los procesos que cubrimos se cubren con la integración entre NAGIOs y OTRS y el resto de herramientas que queremos implementar. Entonces, bueno, pues yo por mi parte creo que más o menos he cumplido el tiempo. Vuelvo a insistir en disculparme por el retraso, pero los servicios 24x7 son muy divertidos, os lo recomiendo. Y esto es lo que yo quería contaros. No es tan divertida como la presentación quizá de Alberto, más de negocio y más de un punto de vista de país o de incluso cómo se está gestionando el Open Government, pero de alguna manera esto es lo que yo quería contaros. Un caso de éxito que nos permite en base a un servicio o varios servicios gestionados que prestamos o a uno o a varios clientes entregar valor como con proyectos open source que permiten cubrir procesos de IT. ¿Que hacemos más cosas? Sí, pero en este caso concreto esto nos ha servido. Y creemos firmemente que puede ser reproducible en otros clientes tanto en modo un appliance virtual me da igual con cualquiera de los productos SX, SEN, me da igual como con un appliance físico o sea realmente y es no demasiado complejo de integrar y el coste total de propiedad y el coste total de implantación es muy bajo simplemente es realmente el esfuerzo que cuesta hacerlo y al cliente le entrega mucho valor porque dice no tengo ni idea de IT estos tíos me han hecho un catálogo de incidencias de peticiones me están cubriendo una serie de procesos y necesidades que yo tengo que cubrir y que no tenía ni idea entonces pues eso es entrega de valor y eso es lo que quería contaros no sé si más o menos cumple con vuestras expectativas de la ponencia pero realmente es esto lo que quería contaros muchas gracias Víctor vamos a pasar ahora las preguntas gracias si os parece a modo breve de resumen bueno para hacer un repaso de lo que hemos visto en este eje de innovación tecnológica contamos que al principio Adreseco nos contó el proyecto ambicioso de largo recorrido que ha llevado a cabo en Caja Guadalajara o que está llevando a cabo mejor dicho en Caja Guadalajara para la migración a sistemas de software libre posteriormente tanto Diego Acosta como Tis Carlara nos han contado esa transformación de la EOI en tres palabras clave que definen ellos una cultura digital abierta y colaborativa después hemos tenido el caso de éxito de iniciativa Focus en el que nos muestran cómo es posible utilizar software libre también para temas solidarios una aventura que no ha sido sencilla o que no está siendo sencilla pero que realmente es una labor muy importante a continuación Alberto nos ha contado nos ha hecho un excelente análisis de la introducción del Open Source en el sector público y por último acabamos de ver cómo Víctor nos ha contado ese caso de éxito de la mejora de procesos con ETIL en la administración pública también así que abro el turno de preguntas para cualquiera de estas ponencias Yo tengo una pregunta para aquellos de vosotros que utilizáis software libre para implantar en clientes como es el caso de Víctor creo que Diego estáis utilizando mucho software libre para dar servicios internos y la de Guadalajara me la he perdido pero supongo que es parecido entonces mi pregunta es si estáis subcontratando o estáis generando o sea estáis repartiendo digamos los beneficios de vuestra de vuestra actividad con aquellos que están produciendo el software libre se supone que esto es un foro para hablar de negocio software libre en mi caso yo hago software libre y se puede utilizar libremente y está bien y me encantaría que se utilizara en un montón de sitios pero también me he preocupado creo que está bien la pregunta de ¿pagamos algo por esto? o sea MySQL que se utiliza seguro que en todos los sitios alguno de nosotros está contratando o está donando o está bueno contratando los servicios bien directamente a MySQL o bien a otra empresa sé que UTRS por ejemplo les conocí hace tiempo ellos sí que tienen se quitaron soporte profesional y tal entonces ¿esta situación ocurre o no nos gastamos un duro? o sea cuando utilizamos MySQL u otra cosa no nos gastamos un duro o no compartimos pues es una buena pregunta es un tópico pero es una buena pregunta en el caso concreto nuestro tanto la integración como el soporte y la implantación de estas herramientas las cubrimos con recursos internos y si fuera necesario subcontratamos y en el caso concreto de OTRS de Nagios MySQL y los diferentes productos que hemos utilizado aquí pues a día de hoy no hemos necesitado requerir sus servicios profesionales ni llegar a un acuerdo con ellos pero si bien es cierto que la compañía en la cual yo trabajo si somos partners Gold o Premier de Zavix y con Zavix si tenemos acuerdos y nos nutrimos de Zavix y colaboramos con Zavix no solo desde el punto de vista económico sino desde el punto de vista de funcionalidades incluso del código fuente con Zavix si pero con estas en concreto no por eso decía que esto es un caso de éxito de un cliente concreto en otros usamos otras herramientas open source como bien digo Zavix del cual si colaboramos tenemos una colaboración directa no solo económica sino también en cuanto a comunidad con otros pues iremos avanzando o sea realmente también depende de la necesidad que tengas o sea si esto crece y realmente es necesario se hará pero también hay que llevar al cliente a esa necesidad en mi caso concreto bueno en el caso de la EOI actualmente a nivel de algunos sistemas operativos servidores si se han contratado alguna licencia de soporte y en algunos de los proyectos que tenemos de software que se ha desarrollado se ha desarrollado con licencias open source y por ejemplo en el caso de Moodle lo que queremos es adelantar algunos proyectos de integración con la versión 2 para el uso de las APIs para fomentar el uso del software libre y crear en este caso no estamos aportando un dinero específico al proyecto pero si crear un producto de valor hacia la comunidad también en algunos productos será necesario comprar algunas licencias de soporte para garantizarse digamos cierta asistencia técnica por parte de los desarrolladores de las plataformas sobre todo a nivel de la base de datos o de un Postgres pero por ejemplo en el caso de otras herramientas tipo DocuWiki o tipo FlySpray los desarrollos los estamos haciendo a nivel interno y alguna colaboración hacia afuera de lo que se está generando a nivel Buenas mi pregunta es para A ver un segundo que termine de comentar su caso Andrés Yo quería te referías especialmente a llegar a la fuente del generador del código entiendo a que realmente hace la aplicación que luego tú aprovechas Mi pregunta por el lado de la pena ¿Por qué no hay que tener los datos a servicios de gente que está produciendo su comida y ¿Cómo vamos un poco de la vida? Sí Bueno nosotros hemos contratado en alguna ocasión a empresas de servicios para que nos echaran una mano con nuestro volumen en ocasiones para alguna implantación o para algún desarrollo hemos tenido necesidad y hemos colaborado por ejemplo con Debian España en la organización de la DEF CONF en el 96 hemos valorado en algún momento hacer donaciones llegar a hacer donaciones pero no las hemos hecho a día de todavía No he podido venir a la charla sobre transformación tecnológica del EOI y he visto que sí que habéis hablado del producto de Lightrate de Android y Fedora quería saber si podéis hacer un breve resumen de cómo usáis o sea cómo usáis Lightrate como plataforma entiendo pues por tener un poco una idea del uso que se le da Muy bien actualmente Lightrate la estamos utilizando para desplegar el portal web de la EOI principalmente se han desarrollado digamos tenemos dos comunidades la comunidad en español y en inglés y estamos adelantando procesos de integración con Fedora para vamos a acceder a los repositorios compartidos pero es en la siguiente fase y todavía nos queda todavía la parte de integración pues con la parte de autenticación y la utilización a nivel del despliegue de los servicios de internet principalmente para eso es lo que estamos utilizando actualmente Bueno mi pregunta es para Alberto soy Juan José Vidal de la Universidad de Murcia de la oficina de software libre y la pregunta va sobre el tema de las licencias administrativas o sea ¿qué sucede con el software que hemos estado liberando por ejemplo universidades que es administración pública durante estos años bajo GPL y luego que hay entes públicos como Cenatik que dan en consultoría para liberar software libre y nos dicen que liberemos bajo ese tipo de licencias Te voy a ahorrar mucho trabajo me alegro mucho que me hagas esa pregunta porque la ley de la administración electrónica excluye explícitamente el software luego todo lo que te he dicho no aplica para el software Vale eso por un lado nada perfecto me he quedado más tranquilo y luego con respecto a iniciativas open government hay algún repositorio tanto de software o sea como de información en sí centralizado en España para ver qué se está haciendo porque si no va a pasar lo que ha pasado siempre en todos los proyectos que se diluyen Bueno yo no lo he pagado pero me gusta la pregunta pues teóricamente esto que os he enseñado de aporta dentro de la web de aporta que el lunes no existía o sea perdón la semana pasada no existía pero que está desde este lunes es ese datagov o ese catálogo de repositorios de datos de aplicaciones también me alegro que me hagas esa pregunta porque la ley dice que tiene que haber un catálogo de aplicaciones para este tipo de cosas que si no recuerdo mal lo digo de memoria lo tendría que llevar el centro de transferencia tecnológica del ahora ministerio de política territorial si no me equivoco porque te estoy diciendo de memoria pero vamos teóricamente tiene que existir ese catálogo respecto a las mashups o sea las aplicaciones que puedas hacer tú o yo o quien sea eso no lo va a coger el ministerio de industria o quien sea no efectivamente solo las que se generen desde el ámbito público eso es verdad pero no hay en el ámbito llámosle privado de ecosistema yo no conozco no conozco específicas de open government pero también entiendo que no exista y además creo que es una muy buena reflexión que debería existir porque cada vez son más las administraciones que se meten en este tipo de cosas y empiezan a decir bueno y ahora que pongo pues ponen un wordpress no lo digo de broma a veces ponen un wordpress y esto os voy a dar un dato no diré de quién pero ¿sabéis cómo le llaman los mucho gurús de open government a un wiki? es una plataforma de inteligencia colectiva no perdona esto desde hace mucho tiempo es un wiki y es verdad pero le llaman así y parece que es algo distinto no, no mira instalado ya está plataforma de inteligencia colectiva ¿vale? entonces es muy buena idea y yo creo que merecería la pena pues lanzar ese tipo de iniciativas desde luego mi pregunta también es para Alberto y tiene que ver con algunos datos que has puesto de impacto económico entonces la cuestión es la siguiente estás hablando has hecho referencia varias veces a la ley 11 del 2007 eso significa que hablamos de una ley que tiene más o menos tres años y en realidad seguimos hablando de perspectivas o sea de estimaciones en cuanto va a tener impacto de negocio quiero decir con una ley que tiene tres años aún no tenemos datos reales de cuál ha sido el impacto cuál es el nivel de implantación qué falta por hacer a ver si tú te lees la disposición transitoria de la ley y también hablo hablo de memoria y mi memoria no es especialmente uno de mis puntos fuertes esa ley tenía un periodo de transición que acababa el 31 de diciembre de 2008 creo creo que eran 24 meses desde la o sea no 24 algunos meses más ¿vale? entonces lo primero que te digo yo no conozco no quiere decir que no existan a lo mejor en algún cajón de algún ministerio existen lo dudo pero no existen datos cualitativos del impacto económico ni de la ley ni de la ley ni de lo que fuera una política de reutilización de información del sector público no digo que no existan desde luego no le han dado mucha difusión porque nosotros nos dedicamos a eso y estamos todo el día rascando si puedes obtener ciertas aproximaciones puntuales pero puntuales de alguien que haya dicho que se ha ahorrado no sé qué pero una aproximación para que te des una idea yo creo yo creo y esto que no se sabe cuánto gasta en TI la administración española no es broma no es broma porque esto es un dato muy interesante ¿por qué? y además no es que la administración no quiera saberlo sino por la complejidad porque la administración general del estado es una las comunidades autónomas son otras los entes asociados a cada administración son otros entonces al final no sabes lo que tienes de TI lo mejor que hay normalmente o lo más significativo que es de donde yo he sacado datos es el informe Reina que sacan todos los años del empleo de información pero salvo ese que está muy estructurado y los que hace la CRUE en el ámbito universitario están muy verdes y otra cosa que quería preguntarte es has comentado efectivamente que las licencias digamos de derecho privado no son de aplicación a la publicación o liberación de datos pero entiendo que las licencias administrativas tal y como las has destacado ahí hacen referencia más a otro tipo de no sé si tienen sentido para el concepto de datos parece que están más pensadas para la licencia administrativa de un coto de caza bueno yo si pidiera que me hicieran algunas preguntas son las que me estáis haciendo a ver el sentido es una cosa que no podemos discutir es lo que dice la ley y efectivamente que es la más adecuada para que se reutilicen los datos pues chicos eso nos lo teníamos que haber pensado antes pero lo que dice la ley lo que dice la ley es que tienes que utilizar ese tipo de licencias pero eso está o sea sí sí eso está está previsto quiero decir está previsto revisar eso porque no tiene mucho sentido parece bueno yo tampoco estoy del todo de acuerdo a ver tú puedes o sea que sea una licencia administrativa vamos a ver que sea una licencia administrativa porque estamos asociando a licencia administrativa típica petición no sé qué firmada estampada sellada dentro de cuatro semanas te diré si no sé qué te falta un papel no a ver una licencia administrativa puede ser tan operativa como las licencias de derecho privado entonces si hablamos de eso esto es simplemente una licencia que en lugar de tener unas cláusulas tiene otras tiene otras lo que sí es verdad es que tiene además un procedimiento pero es lo que dice la ley y si es el mejor enfoque pues yo no me atrevo a decirlo lo que sí me atrevo a decir es con eso podemos generar un importante sector de reutilización de información en el sector público yo creo que sí yo creo que sí lo que es verdad y hay una pregunta que me hago y que resolverá los abogados que entiendan más de esto imaginemos que una administración pública libera datos con una licencia de derecho privado ¿qué pasa? pues no lo sé yo creo que o sea no es un delito simplemente no está cumpliendo una ley que le dice que lo debería hacer de una forma no sé no sé qué consecuencias tendría pero en cualquier caso tal y como estamos yo creo que puede surgir ese sector y el problema principal no está en la configuración que hemos elegido como país sino probablemente en que nos pongamos de acuerdo en que esos datos sean compatibles unos con otros y se puedan generar soluciones de valor y que resolvamos otro tema que este sí que no está abordado que es el de cuando yo mezclo el dato público con datos privados que tenga una mayor definición jurídica de lo que puedo hacer y de lo que no puedo hacer ahora mismo te dicen muy bien lo que puedes hacer con la información pública cuando la mezclas con otras yo tampoco soy un no soy abogado y te doy lo que lo que entendemos desde nuestra empresa pero ahí sí que quedan quedan huecos pero en cualquier caso yo creo que se puede empezar a trabajar gracias ¿alguna pregunta más? Hola Víctor quería preguntarte acerca del cliente del que no hemos visto pero más o menos creo que es un volumen apreciable hay clientes que no tienen nada que ver con la administración pública ni local ni regional ni del Estado que son compañías privadas bastante grandes o incluso medianamente grandes y manejan mismos volúmenes de información con sistemas completamente propietarios como sea de fabricantes como BMC o como otro tipo de fabricantes de herramientas de service desk o de service manager y los volúmenes son similares o sea que si en ese sentido no hemos tenido problemas incluso las pruebas de carga fueron ok o sea que si te asustan los volúmenes de información no creo que sea demasiado relevante en este momento ¿vale? y con esos con esa volumetría pues nos va bien en principio nos va bien y comparándolo con otros clientes que usan otras herramientas no veo en principio problema vale pues si os parece vamos a dar paso a la pausa para el café muchas gracias a todos los ponentes y un aplauso para ellos gracias aplausos